Buenas tardes colegas Como pueden ver hoy día nos tocó un poquito de lluvia Pero igual estamos camino a la praia Y vamos a ver que suerte nos trae hoy día No les prometo nada porque si la lluvia se pone peor Ahí tenemos que dejar Igual no sabemos que vamos a encontrar Pero mismo que no encontremos nada Estamos a favor de limpiar la praia y la comunidad Que la suerte nos acompañe Nos vemos en el primer objetivo Y anillitos Anillitos no, anillito Pero mira ese De cobre Eso es lo que vende 8 por un dólar Bueno, pero no deja de ser anillito Y para la colección va Y me dio un señal aquí mira Justo en ese monte de algas Y Lo saqué Y esos No se ve nada ahí Y después de limpiar Vamos a ver si se ve mejor Alguna marcación Quien sabe de plata Pero igual muy interesante, muy bacán Para los fans de Naruto Bueno, sigamos amigos Igual está lloviendo Pero no desistimos Y por fin un carrito Ya los extrañaba Ya los extrañaba ya porque siempre se encuentran en la Praga Y ya hace un tiempo que no encontraba Una batidita ahí Una batidita ahí Y todavía está con la aguja ahí Y todavía está con la aguja ahí Cuidado porque También hay eso No solo los vidrios O los hierros oxidados También hay eso Mucho cuidado Y solo por la señal Voy contento porque me dio señal de Pratita Por fin Mira Y la coloración Ya indica que es Pratita A ver A ver A ver A ver Hay muchas grabaciones ahí No Teico Ese Tiffany Caramba Mi segundo Tiffany El otro encontré ya hace un tiempo ya Pero mira la calidad de la mía Es por las puras que se paga un poco más, no? Muy bueno Después de limpio yo creo que va a ser maravilloso Y ahí les enseño mejor Porque En esa color no se ve nada Y el día tampoco ayuda mucho, mira Y ahí ya veo Algo rosadito Y miren Otro carrito Pero ese sin que Uy, 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 hace tiempo que está aquí ya Caramba Mira Es que chocó Jajaja Bueno, después de limpio yo lo voy a ver mejor, no? Ahí No da para ni ver que es Bueno Ok Y Otro anillo No da para ni ver que es Pero ese sí basura Miren Hasta lo que tenía ahí ya no tiene nada más Su coloración ahí Uy, uy, uy Ya fue ya Se llamaba anillo Bueno, para la colección sirve Y miren Y miren No se ve nada ahí Pero Con el detector Sí se ve Y Eso es Mis Una mariposa Yo creo que es basura Ahí está Sí Se está partiendo ahí Mira Uy, uy, uy No la tocamos más Intentamos la La casa Intentamos Intentaré limpiar Despacito Y ahí vemos Y eso Y eso Yo pensé que era basura pero Veo que hay Una argoita ahí Mira Una varita aquí para ver Es un dirre Pero ¿Qué es? Ni idea No Después que dejemos más limpio Tal vez Podemos ver que sea Pero hay unas cositas Douradas También hay óxido Hay de todo Bueno Tesoro es tesoro Y amiguito, colegas Miren Este está muy bonito Algo Seguido Es un nombre Y una fete Ya Después nos vemos mejor Pero Aniquito Está bonito para la colección 100% acero Confieso que ya encontré algunos parecidos con ese Yo creo que está en moda ese anillito De acero con una pedrita Y bueno, nunca dejó de estar de moda Una forma económica de demostrar el amor Porque qué se va a hacer Y al lado de eso, mire Prestar el favor a la comunidad Está más peligroso eso Colegas, miren eso Lo encontró porque estaba encima Porque de metal solo tiene esas partecitas Ese cordón que ponen en las lentes Para no perder las lentes No perder las lentes, pero perder el cordón Ese es de cuerito Bueno, está entretenido Distinto Uy, 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 colegas ¿Cómo estamos para este cuento? Ya, vamos Estas fueron las basuritas que encontré Y miren, no las pude grabar Aquí, de dinero, como $1.70 nomás Estos son los carritos que encontré Mi lado niño agradece Este es el cordón que sostiene las lentes ahí Lo encontré porque estaba jibita Y el anillo basurita Grande, pero basurita El anillo chiquitito Basurita también Vean, ese lo probé con imán Y si es viejo Y ese es lo máximo que puede limpiar Eso lo limpie un poquito mejor Pero igual no está bonito Pero es una mariposita Este es el anillo Es el anillo 100% acero Y miren el Tiffany El segundo Tiffany que encontraron en esas aventuras Y está precioso Mira cómo se quedó después del limpiecito Recuerden cómo estaba negro, negro Y mira, ahí está 9.25 Pratita Tiffany Y lo que más me sorprendió Fue ese shuriken Que resultó ser de prata Mira qué preciosidad se quedó Y el señal está Está por aquí abajito Ahí está Se ve Ahí está 9.25 Pero mira el brillo todo El diseño Está hermoso Un shuriken de prata En las playas de Japón Qué más puedo pedir Colegas Ojalá les haya gustado Como a mí Porque a mí me encantó Principalmente por esas dos piecitas aquí Bueno ya sabes Si no lo has suscrito Suscríbete Que esta es la hora Así no perderás ninguna aventura Y que la suerte nos acompañe siempre Nos vemos en el próximo video Chao chao